No lo he estudiado, pero me parece que estaría bien, pero creo que el asunto del Congreso no es tanto de renovación por tercios, sino que el Congreso debería tener dos cámaras, como era antes, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se dice, por ejemplo, que eso podría significar mayor presupuesto, y no es así, porque antes que funcionaban dos cámaras, el presupuesto no era tanto. Yo sé que existen muchos cuestionamientos con respecto al Congreso, con respecto a los congresistas, pero esos congresistas que podrían haber incurrido en ciertas irregularidades son muy pocos, le aseguro que no son más del 10%, pero el resto trabajamos. Sobre el pedido de que al igual que los alcaldes y presidentes regionales, los congresistas no deberían ser reelegidos, Roberto Angulo se mostró en contra. No reelección de congresistas, ¿cuál es su punto? Tampoco, no me parece, no me parece tampoco la no reelección de alcaldes, no me parece tampoco la no reelección de presidentes regionales, o no me parece la no reelección de presidentes de la República. Tendrían que, todos tendrían que poder reelegirse, y el pueblo tendría que decidir si son o no reelectos mediante su voto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.